¿Y ustedes ya no dijeron que ya no me iban a entrevistar porque están aquí? En el programa ventaneando. Dijo, no, yo si lo entrevisto, entonces si no es solidaridad. Me parece que es una descarada haciendo esto. Luego de las recientes declaraciones de la actriz Livia Brito, donde fue catalogada de grosera y descarada por Raulito de Molina, el conductor del Gordo y la Flaca. Muchos medios han demostrado su apoyo. Le pueden tomar la foto que le dé la gana. Porque está en un lugar público. Claro, es un chiste lo que ella dice. Yo voy a seguir hablando. Y es que, como recordaremos, todo inició luego de que la prensa le recordara el veto que habría sufrido el potrillo por ignorar a los reporteros en conjunto. Al respecto, la actriz no se quedó callada, incitando que también le hagan lo mismo si tanto lo desean así. Y tal fue la indignación de los conductores que Gustavo Adolfo Infante también salió a declarar en su programa Sale el Sol. Yo pregunté a mi compañero reportero, a Kike, ¿por qué le entrevistaron a Gustavo? Yo les dije, no hay que entrevistarla. Y un reportero de TV Azteca, del programa Ventaneando, dijo, no, yo si lo entrevisto, entonces si no hay solidaridad. Totalmente enojado, Gustavo ventiló al equipo de Ventaneando, quienes andan de arrastrados detrás de la actriz, por unas declaraciones. Dentro del gremio no hay nada. Entonces si lo entrevistan, para ese programa. Y no para este, entonces vamos a reclamar. Anita Alvarado también se unió en la lucha por defender la dignidad de los reporteros y dio su punto de vista al respecto. Eso sí, hay que dejar en claro que el respeto debe prevalecer ante todo. Y por más que resulte agotador, recibir a los medios es parte de ser figura pública. Además, si lo vemos desde otra perspectiva, sin medios no hay publicidad para los artistas. Así que es una mancuerna al final del camino. Entonces cuando hay solidaridad de parte de los compañeros, pues estamos fregados. Sí, tendremos que estar en el mismo canal todos y eso es difícil. Muy difícil. Ya con lo de Alejandro, dos también se rajaron. Muy difícil. Pero esto no es nada. La bronca que se echó ayer Raúl de Molina con Livia Brito sí estuvo picosa. Y es que el conductor no se guardó nada cantándole sus cuatro verdades a la cubana. No, yo vivo de que soy actriz. Bueno, tú eres actriz gracias a que la prensa te da publicidad. El día que no te den publicidad no te van a llamar, lo siento, para hacer tantas novelas. Y el día que tú no estés caliente con la prensa y que estés en todos los lugares, no te van a poner en ningún lugar. Sin duda fue un momento épico porque así nomás no vemos a Raúl parando el programa para promover que los medios la cancelen. Si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!